Me encuentro nuevamente en J.W. Merrill Hotel en Austin, Texas y a mi espalda se encuentra Lone Star Ballroom, donde se llevará a cabo la gran gala latina 2017. Sonrisas Foundation los invita cordialmente a que existan apoyos en esta noble causa. Sábado 7 de octubre a partir de las 6.30 pm, los esperamos para una noche especial, celebrando el ganador de la década anual de la Fundación Sonrisas. Boletos disponibles en sonrisasfoundation.org Sonrisas Foundation, keeping the dream alive.